hola amigos de autos de primera hoy tengo el privilegio de venir hasta california nada más y nada menos que a tener el primer contacto con la nueva ex 90 el buque insignia el nuevo buque insignia la marca sueca volvo un auto espectacular 100% eléctrico un auto que monta una batería de 111 kilovatios y que nos da la posibilidad de tener 517 caballos de potencia y 910 newton metro de torque esta enorme máquina que se convierte en nuevo buque insignia de la marca escandinava logra hacer de 0 a 100 kilómetros por hora en sólo 4.9 segundos un auto increíblemente espectacular que los invitó a ver o a conocer en este primer contacto aquí desde los ángeles en california de entrada como pueden ver la marca escandinava pues continúa con ese típico martillo de tor en las luces pero ahora pues diferente con unas digamos luces led escalonadas y miren por ejemplo el martillo permanece y en la parte de abajo está separado esa parte de la luz led luz día como si fuera un clavo por supuesto al ser un auto pues 100% eléctrico el frente es muy limpio y hay algo bien interesante es que miren el diseño las líneas de diseño que tiene este auto que son muy limpias pero muy fluidas a la vez y eso hace que este auto pues tan sólo tenga 0.29 cxd coeficiente aerodinámico de hecho miren los rines que en esta versión que estuvimos probando acá en california son de 22 pulgadas viene con rines y esto es una especie de tapas tapa cubos que hacen que tenga pues un mejor coeficiente aerodinámico otro detalle es que los espejos miren van unidos a las lunas o las lunas a los espejos entonces si uno mueve la luna se mueve completamente el espejo la cabeza aquí hay una cámara acá hay otra cámara en la parte superior si ven ahí estos son más radares y cámaras lo mismo que en el panorámico para todas las ayudas a la conducción este es el auto más tecnológico en cuanto ayudas a la conducción y para que se hagan una idea del tamaño de este auto es un poquito más grande que la xc 90 y de 5 metros de largo aproximadamente vienen las líneas fluidas en la parte de atrás aquí hay otra característica es que las luces led en forma de se y esta parte se iluminan pero no van unidas por medio de esta barra muy tradicional en otros modelos que tratan de unirlas con una luz led ese es rápidamente el diseño exterior de la nueva x 90 en la parte de atrás miren les voy a mostrar el gran espacio que ofrece el maletero o el baúl recuerden que este es un suv 100% eléctrico que ofrece tres filas de asientos ahí están abatidas las sillas de la tercera fila miren el espacio que hay en este lugar ahí podemos llevar algunos objetos algunas cosas no trae llanta de repuesto como buen volvo tiene lleno de detalles como por ejemplo esa toma de 12 voltios y hay aquí hay algo bien interesante miren yo puedo de aquí subir a bajar las sillas pero acá yo puedo bajar la suspensión ahí no lo notan mucho pero ahí está bajando para poder digamos tener un mejor acceso a guardar objetos en el maletero o el baúl ya pasando a conocer el interior les voy a mostrar el nuevo concepto de diseño en la volvo x 90 muy minimalista muy premium con nuevos materiales y acabados sostenibles sustentables y hay algo bien interesante es que el sistema de sonido que en esta versión es va ahora un wilkins incluye hasta parlantes en los cabeceros son 25 parlantes en total como les decía muy minimalista miren el volante en doble tono y un detalle interesante a diferencia de su hermana la x 30 es que ésta si trae clúster de instrumentos ahí lo pueden ver la pantalla de 14 puntos 5 pulgadas y mucho más grande de muy buena definición ahí se concentran todos los mandos tanto del centro de entretenimiento como de las funciones del auto bien en los acabados el volante completamente circular miren allá el detalle de bauer and wilkins miren por ejemplo a pesar del minimalismo cuenta con esta perilla para subir y bajar el volumen o adelantar o retroceder una canción en la parte inferior pues hay espacio libre para llevar algunas cosas de hecho cuenta con esto para sujetar por ejemplo el celular dos puertos usb tipo c y vemos una muy buena guantera que viene dividida en dos partes para guardar más cosas en el interior y como siempre pues cuenta con detalles de diseño como la banderita sueca en ese lugar o por ejemplo aquí en esta parte metálica la verdad un interior impresionantemente espectacular muy lujoso en la nueva volvo x 90 y miren voy a mostrar más detalles de la gran pantalla de 14.5 pulgadas la definición es impresionante muy muy buena yo puedo cambiar como esto va asociado a google que es la nueva tecnología que tienen todos los volvos entonces yo puedo bien simular por ejemplo como los mapas edificios o se ve impresionante y yo puedo modificar todo lo que quieran de hecho miren yo puedo ponerla mucho más grande si quiero ahí está el manejo absolutamente todos los mapas y hay algo aquí están todas las aplicaciones que yo puedo instalar en el auto en fin además miren yo en este lugar tengo aquí por ejemplo estoy escuchando spotify en fin conectar el teléfono esta parte está fija entonces aquí está la cámara de 360 grados que es impresionante miren en la parte de atrás de bien miren la parte frontal y miren la cámara en 3d wow supremamente bien o la definición es muy 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 buena muy buena la verdad además puedo hacer lo siguiente miren en este lugar de aquí se abre como en la xc 90 la guantera del frente y además yo puedo acceder a diferentes funciones del auto como les contaba anteriormente miren de aquí yo por ejemplo prendo o configuro todas las luces de aquí yo justo los espejos que se tienen que ajustar directamente acá en el volante ahí no se indica como sería izquierdo derecho de aquí yo justo por ejemplo subir y bajar el volante simplemente desde este lugar miren ahí se sube y se baja para un lado o se acerca en fin y de aquí pues digamos que yo puedo hacerlo desde esta pequeña pantalla que más les puedo mostrar aquí yo puedo abrir la puerta atrás en fin de aquí se activa el one pedal drive ahora les voy a explicar cómo funciona en la prueba de manejo esta tiene tres funciones y aquí está el botón para activar el all wheel drive o la tracción en las cuatro ruedas además de otras funciones de seguridad de este lado ya tengo un acceso para otro tipo de funciones conducción controles en fin la seguridad todo eso para no alargarme mucho esto miren les va a mostrar por ejemplo el sistema sonido que les contaba es de 25 parlantes va ahora en wilkins miren de aquí yo puedo cuadrar todo el sonido o por ejemplo yo puedo tener un perfil para la iluminación la verdad esto tiene muchísima tecnología la conectividad en fin incluso las llaves del auto las llaves del auto yo las tengo acá pegadas en este celular yo puedo conectarlo a un teléfono ahí está miren por ejemplo configurado este es el auto con la placa de mea 25 49 y aquí están la parte de atrás simplemente cuando yo llego tocó la manija y el auto se prende y ya no hay que hundir ningún botón de encender o apagar sino que simplemente con la llave en el bolsillo o en algún lado en este caso en el celular ya se prende qué les parece un detalle importante y clave es que del lado del conductor está el puerto de carga ahí lo ven y ya pasando a las sillas de atrás les va a mostrar por lo menos en esta configuración con un acabado en claro se ve muy muy bonito la verdad miren el techo panorámico que hay un detalle es que ese techo no tiene cortinas sino que viene diseñado para digamos protegernos de los rayos del sol aire acondicionado o climatizador independiente digital dos puertos usb como pueden ver el piso es completamente plano y miren el acceso a la tercera fila de asientos es muy sencillo simplemente desde este lugar ahí se corre la silla y miren aquí hay dos pequeños botones estos botones son para abatir las sillas traseras ahí se abaten si están en su posición o si queremos ponerlas nuevamente simplemente dejamos oprimido un segundo volvemos a dejar oprimido y ellas se abaten para poder acceder a la tercera fila de asientos recuerden que esta es una camioneta de gran tamaño que mide 5,37 metros de largo y con respecto a la motorización esta unidad de prueba que tuve aquí en california cuenta con dos motores eléctricos uno para el eje delantero otro para el eje trasero eso quiere decir que cuenta con tracción all-wheel drive de hecho hay una función en la pantalla para activar el all-wheel drive estos dos motores generan 380 kilovatios lo mismo que 517 caballos de potencia y un torque máximo de 910 newton metro eso es una bestialidad en este tipo de autos no se imaginan la aceleración hace 0 a 100 en sólo 4.9 segundos y como todos los volvos la velocidad máxima está limitada a 180 kilómetros por hora importantísimo estos dos motores que generan toda esa potencia van cargados o van suministrados con energía en una batería de 111 kilovatios eso quiere decir que acuerdo al manejo eso depender mucho del manejo pues va a tener una autonomía inclusive hasta de más de 600 kilómetros bajo el ciclo doble y ltp muy bien ahora les voy a mostrar algo que no es muy común no es muy normal ver en los autos en los lanzamientos y es la estructura de la batería teniendo en cuenta que estamos hablando de un auto de última generación en donde la marca sueca pues quiere mostrar cómo está fabricado este auto miren ahí están viendo en este momento la batería que son ocho celdas junto con esta que está en la parte superior en total son nueve aquí hay algo bien interesante y importante que tengan en cuenta es que si en un futuro una de ellas se llega a dañar a desgastar de alguna manera pues se reemplaza eso quiere decir que no hay que reemplazar completamente la batería sino una de ellas como tal y hay algo también muy clave en la nueva ex 90 es que tiene suspensión neumática la suspensión neumática funciona cuando activamos el sistema de tracción all-wheel drive o la tracción en las cuatro ruedas eso lo vamos a ver acá en este lugar miren aquí está digamos los elementos que hacen que la suspensión suba y va todo lo que ve en naranja es el sistema eléctrico de hecho miren aquí están viendo el tipo de conector que es css2 como se carga el auto todo lo que es naranja tiene que ver con la electricidad y esto azul que está viendo aquí este es el motor eléctrico en este caso el del eje trasero allá está el del eje delantero la verdad espectacular poder ver y apreciar toda la estructura de este nuevo modelo que seguramente va a causar sensación en todo el mundo muy bien señoras y señores ahora llegó el momento de hablarles de los principales detalles de su manejo y desempeño aquí en este primer contacto que tuve con la nueva volvo x 90 en california al sur de los ángeles más exactamente en los aledaños o en los sectores aledaños a newport ahora voy por las montañas y de entrada que les puedo contar que pues todos bien saben es un auto 100% eléctrico este nuevo buque insignia de volvo que es el auto más grande más tecnológico y más seguro solo viene con esquema eléctrico ya recuerden que ellos se olvidan de la combustión para el año 2030 entonces esta nueva generación por decirlo así porque pues digamos que entraría como hacer una nueva generación de la xc 90 la x 30 pues es un auto con esquema eléctrico esta versión es con dos motores que la verdad camina y tiene un desempeño impresionante súper silenciosa de hecho al ser un auto de gran tamaño de tres filas de asientos por ejemplo acá en las montañas se cogen muy bien las curvas tienen un muy buen comportamiento dinámico me gustó muchísimo además de la calidad de los materiales los acabados que pues por supuesto son sustentables mucho más amigables con el medio ambiente en fin ese es el nuevo lujo ya con respecto al manejo es muy sencillo recuerden que volvo cada vez es más minimalista entonces ellos han concentrado prácticamente todos los botones en esta pantalla que es mucho más grande que la de su hermana menor la x 30 pero pues digamos que una vez te acostumbras es fácil de manejar de entrada entonces simplemente entramos al auto arrancamos a conducir ahora el selector de los cambios está aquí en la columna de la dirección ahí está parqueo reversa neutro y drive pero ahí también está el pilot assist que es simplemente dando un paso hacia abajo yo lo activo ahí me sale la pantalla ahí voy a 45 millas por ahora por ejemplo y desde este botón yo puedo regular digamos la velocidad entonces voy a subir un poco 50 más o menos y miren yo no tengo que ni acelerar ni frenar sino que él se adapta automáticamente con el vehículo que va enfrente ahora si yo quiero activar por ejemplo el mantenimiento en el carril acá en este pequeño botón ahí ya se activa y luego en la pantalla esa es otra novedad en la x 90 a diferencia de su hermana menor la x 30 es que ahora el clúster de instrumentos no está aquí en la parte superior sino que está detrás del volante entonces ahí vamos a tener digamos los datos principales entonces ahí nos está mostrando por ejemplo el pilot assist activado pero yo desde este botón puedo cambiarlo por ejemplo a que sea más minimalista sólo ver la velocidad las millas la carga en fin o si le doy un paso más me aparece el mapa entonces ustedes ven acá tengo el mapa gigante pero aquí también puedo verlo automáticamente aquí lo vuelvo a cambiar entonces y desactivo ahora que otros detalles correcto con respecto al manejo hay uno muy importante y es que cuenta con la función de one pedal drive simplemente tiene tres niveles automático activado o desactivado miren por ejemplo yo lo vas a activar el carro a libre va rodando libremente si yo lo activo el auto se frena automáticamente y eso lo que hace es que mejoremos la regeneración de la batería o sea prolonguemos digamos la carga de la energía entonces por eso se llama one pedal drive conducir con un solo pedal yo se lo recomiendo que aprendan a hacerlo no sólo con la x 90 sino con cualquier auto y justo al lado hay un pequeño botón que dice performance miren yo voy a acelerar no lo tengo activado ahí está suave digamos el pedal pero si yo activo el botón de performance ahí ya me responde inmediatamente sabes como una especie de botón de modo deportivo o modo sport entonces este botón es por ya no tiene más botones en fin todo está concentrado la pantalla ustedes dirán qué tan fácil qué tan difícil es manejar pues simplemente uno se acostumbra pero hay algo muy curioso es que volvo en esta x 90 miren puso un selector acá una perilla y esta perilla es sólo para subir y bajar el volumen o cambiar de canción o de emisora nada más ese es el único botón externo obviamente diferencia digamos de los botones de subir las ventanas bajar las ventanas en fin de resto todo está concentrado en la pantalla la verdad no un auto espectacular muy lujoso muy bonito bueno vamos a ver cómo van a configurar digamos los autos que van a llegar a nuestro país tal vez en el año 2025 con qué nivel de equipo este por ejemplo tiene un gran techo doble panorámico de cristal este viene con sistema de sonido power out wilkins que suena impresionante la calidad de los materiales este es un acabado nórdico impresionante espectacular muy lujoso me gusta muchísimo no la verdad muy muy bien por volvo y por la nueva x 90 muy bien espero les ha gustado este primer contacto que tuvimos con el nuevo buque insignia de la marca escandinava nada más y nada menos que el nuevo volvo x 90 un auto que como pudieron ver espectacular simplemente tecnológico además muy potente muy lujoso un auto que llega cargado de tecnología y de innovación como siempre espero les ha gustado este primer contacto por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo y